Es algo que la Suprema Corte determinó el día de ayer que podrán algunas personas ya consumirlas si necesitará un amparo. Escuchaba que eso básicamente es lo que la Corte está habilitando, o sea que anteriormente tendrías que recubrir a un amparo, ahora únicamente tendrás que recubrir a COFEPRIS para poder hacer un uso lúdico de la marihuana. Algunas empresas respetando el tema de derechos humanos lo realizan, pero no creo que haya un disparo en ese sentido. Realmente creemos nosotros que las personas que la han estado consumiendo de igual manera lo vendrán haciendo. Si hay una fractura no entendería muy bien dónde está. Los dos presidentes que faltaron, uno me llamó en la mañana diciéndome que había tenido una complicación de índole personal, pero pues prácticamente estaban el 100% de los presidentes a excepción de...